Tras calificar como aburrido el partido de ida entre el Monarcas Morelia y los Pumas, aficionados de ambos equipos se muestran optimistas para que el próximo fin de semana su favorito sea el campeón. Bueno, pero le faltó. Un poquito aburrido, pero vamos a ganar. Un poco aburrido. Para decir, el Pumas vino a hacer su partido que tenía que hacer. Consiguió un gol y gracias a Dios Monarca pudo reaccionar rápidamente. Unos con el Goya y los otros con el Vamos, Vamos, Morelia. Todos y cada uno de los integrantes de las porras de ambos equipos no dejaron de apoyar durante este primer tiempo que dejó mucho que desear pero que impulsó a Palencia para que en el minuto 22 de la segunda parte anotara el gol que parecía dar el triunfo a los Pumas. Sueño que se desvaneció minutos después cuando Joao Rojas metió la de gajos al fondo de la portería de la UNAM sin dejar nada para nadie. Goya, Goya, Cachum Cachum Rara, Cachum Cachum Rara, Goya Universidad. Venga Cortés, un gol de usted. Cerrado, a morir, a morir. Creo que buen resultado para Morelia y también para Pumas. Buen resultado. A morir allá, a morir allá a la altura de la Ciudad de México, a las 12 del día, a la Ciudad de México, creo que no hay nada para nadie, nada para nadie. A morir. O creo que una cosa, o golean a Morelia o se trae la copa, nada más. Si gana Morelia, gana por diferencia de un gol. Si Morelia trae la copa, es por un gol. Si Pumas es campeón, es por goliza. Cada quien con sus argumentos, tal vez impulsados por sus deseos de gloria, aficionados de ambos equipos, se sueñan campeones el próximo domingo. El resultado no fue lo mejor que se pudo dar. Definitivamente Morelia va a ser campeón y lo vamos a demostrar en CEU. Me hubiera gustado ver ganado 1-0, pero bueno, las cosas sí se dan y la verdad fue un golazo de Palencia. Todavía puede el viejo, la verdad. Es un jugador. Les vamos a ganar. La verdad es... Soy monarca también, la verdad, porque es mi estado, lo quiero, pero soy de sangre azul y de piel dorada. Más o menos, faltó... ¿Qué esperas para el próximo domingo? Ganar. Por muchos goles. ¿Muchos goles? ¿Cómo cuánto más o menos esperas? 3-1. Esperaba más del partido, pero no se dio la oportunidad. Esperemos ganar en el CEU. Pues perfecto. Desventaja para Morelia. ¿Y qué espera el próximo fin de semana? Un triunfo de Pumas. ¿De cuándo? 2-1. De convertirse en campeón el Monarcas Morelia, regresaría el entusiasmo a sus seguidores, que disfrutaron de las mieles de su anterior campeonato, en el que venció en tanda de penales al Toluca. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!